Y esto es, pa' que lo baile, el infamoso Tasmania y los infamosos del barrio en Nueva York Bertín Reyes, el infamoso Matrix Y en Brooklyn, el infamoso Gasparín ¡Vamos a bailar! La cumbia con sabor, pa' gozar Es sensacional Sin igual, pa' bailar sin parar Lo, 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 si aquí no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a bailar, la cumbia con sabor a gozar. Es sensacional, sin igual, pa' bailar sin parar. Y en Los Ángeles, California, el infamoso travieso y todos los infamosos del barrio.